Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos en San Froilán, la fiesta que se festeja en Lugo una vez al año. Estamos con mascarilla porque si bien hay restricciones y abrieron todo, estamos cuidándonos un poquito. Hay mucha gente, esto es todo peatonal. Esta fiesta se festeja una vez al año, como se los dije, la tradición es comer pulpo. Y bueno, y acá estamos festejando. Ahora les muestro un poquito más, espero que les guste, no se vayan. Gracias. 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 Hay mucha gente, mucha gente en Lugo, mucho turismo también por este fin de semana, largo. Se han olvidado del COVID, parece que no hay más COVID, de repente. Se levantaron un poquito las restricciones y al fin se puede volver a respirar aire de fiesta en Lugo. Bueno, estamos en Sanfroilán y ahora les voy a mostrar un poquito de todo esto. Acá hay un escenario gigante que pusieron, que hay bandas, más tarde se los voy a mostrar. Y desde acá empieza la fiesta de Sanfroilán. Hicieron todo peatonal, cortaron la calle y ahora les voy a mostrar un poquito. Filas y filas eternas para comer. Distintos puestos. Distintos puestos. Distintos puestos. Hola Santi. Adiós. Hola. Bueno, acá estamos en la parte más de juegos más pequeños para los más pequeños. Sí, no sé si se escucha bien porque hay mucho ruido, encima hay mucho viento hoy y hay mucha gente, entonces por ahí no me escuchan bien. La parte de los pequeños, calecitas, autistas chocadores, pero como pueden ver mucha, mucha gente en Lugo este fin de semana. Ahí no puede ser eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hay que escapar. La verdad es que los juegos son hermosos y están muy nuevos, ¿no? Muy buenas condiciones. Está todo muy armadito, muy lindo, mucha luz. Ahora la noche se distingue mejor. ¿Dónde asumíes? Muy, muy lindo. Acá más elástica. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la cantidad de gente que hay acá, te digo, me ajustó un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!